¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos y bienvenidos a una nueva edición de Somos Noticias, ya culminando esta semana, día viernes 16 de octubre, donde vamos a compartir toda la información de la ciudad, como hacemos todos los días, ¿eh? Y con este día caluroso también, este viernes, bueno, se viene la lluvia el fin de semana, no se viene, en un ratito se los vamos a contar. Vamos a abrir nuestra ventanita, vamos a la cámara de exteriores. Bueno, escuchando suma paciencia hoy, ¿eh? Bandaza de reggae local uruguayense, que está con muchísimos éxitos, con mucha proyección esta banda uruguayense. Vamos a contarles, ¿eh? 13 horas 3 minutos, estamos en vivo, 25 grados undécimos la temperatura, calorcito y se siente en la histórica. La humedad es del 59%, la presión 1016.8 hectopascales, el viento del sudeste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad 15 kilómetros. Bueno, saludamos también a los chicos que están en el control, Roberto, Leandro, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se siente el calorcito por ahí? Bueno, allí estamos, en el centro también, mostrándoles un poquito la ciudad. No se ven nubes a esta hora, ¿eh? Y se espera algo nublado para esta tarde noche de viernes en Concepción del Uruguay. El río, les cuento, el río Uruguay, está bajo, ¿eh? Está en un metro, ayer estaba a 90 centímetros, bueno, un metro, bajando el río Uruguay en los muelles del puerto local. Es la información que nos brinda Prefectura Naval Argentina. Bueno, y también te invito a que te comuniques con la producción de Somos Noticias, 1562-9924 nuestro número, agéndalo, envíanos allí tus fotos, tus videos, lo que tengas ganas de contarnos, ¿eh? Cómo está tu barrio, bueno, lo mandas por ahí. También, si te parece más cómodo o tenés ganas, lo haces a través de Facebook o de Instagram, a través de un mensaje por estas plataformas, por estas redes sociales. Somos Concepción del Uruguay, así estamos en las dos, así nos buscás, le pones me gusta, nos empezás a seguir y sos parte vos también de esta comunidad virtual que somos Concepción del Uruguay. Y en YouTube también, nuestro canal, para que puedas revivir los noticieros que vos quieras, te perdiste algo, querés compartirlo con tu amigo que vive afuera, bueno, lo haces allí, linkeás nuestro canal de YouTube, suscríbete vos también, activá la campanita y recibí en tu celular las notificaciones de nuestro canal. Muy bien, y vamos a comenzar con la información como todos los días y le damos la bienvenida a Diego, que está en su casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Agustina? Saludo para vos, para todos los chicos de aquí en estudio, a Roberto, a Lea. Hermoso viernes, aprovecharlo porque me parece que el sábado va a llover, ¿sí? Me parece, vamos a ver qué dice el servicio meteorológico, pero da toda la sensación de que se está preparando para el día sábado. Bueno, saludamos a todos, como ya hemos manifestado en otras oportunidades, no hay todavía la información de la provincia en referencia al coronavirus, pero tenemos un par de placas que hemos preparado para todos ustedes. El coronavirus en la provincia de Entre Ríos, atención con estos datos que tienen que ver cómo ha sido la evolución esta semana. Ustedes recuerdan que el día lunes se registraron en la provincia 131 casos, teniendo en cuenta de que tanto domingo como lunes no hubo información desde el Departamento Uruguay en relación a casos. Pero a ver, lunes 131, martes 221 casos, miércoles 316 casos, el día jueves 290 casos, un total de 958 casos en esta semana, en estos cuatro días solamente en la provincia. Nos falta todavía la información de viernes en relación a qué pasó con los contagios. Pero como lo decía Brescacín, preocupa la curva de contagios como se viene multiplicando. A ver qué pasa en Concepción de Uruguay. El día domingo fue el registro que teníamos de 7 casos, luego lunes y martes no hubo registro, por lo que le explicaba recién. Miércoles 12, jueves 16 casos, hoy viernes 14 nuevos casos en Concepción de Uruguay. Un total en esta semana solamente 49 nuevos casos en la histórica. 49 nuevos casos. Esto hace un total de cerca de 79 casos activos en Concepción de Uruguay. Hay internados de estos 79, 8, 3 en el hospital público y el resto 5 están en los que tienen que ver con los centros privados, cooperativa, clínica Uruguay. De estos 5, 2 están en terapia intensiva. Este es el panorama, Agustina, en Concepción de Uruguay en relación a el coronavirus. Todavía, como decíamos recién, esperando mayor información sobre lo que ha pasado en la provincia. Pero, bueno, 14 nuevos casos hoy en Concepción de Uruguay. Exactamente, Diego. La verdad es que son números que preocupan, que, bueno, seguramente no nos esperábamos, pero tiene que ver un poco, bueno, con la realidad que estamos atravesando. Por eso recordamos y no nos cansamos de decirte desde el día 1 que tenés que tener las medidas sanitarias de precaución. El uso del barbijo no es un capricho, es una medida para asegurarte vos, cuidarte vos y cuidar a los demás también. La distancia social, el lavarte las manos cada vez que podés, cada vez que volvés a tu casa de algún mandado, de salir, de volver a trabajar, bueno, hacelo. Y también mentirar los ambientes es otra de las recomendaciones que hace el COES a nivel nacional. Bueno, tomar estos recaudos, vemos que lamentablemente esta semana hemos tenido todos los días más de 10 casos por día y esto seguramente va a estar así o va a seguir estando así durante algunos días más. Pero, bueno, ojalá que se pueda frenar la curva y que todos tomemos un poco más de conciencia. Diego, hubo novedades por aquí, por la zona, en Villa Manteros. Contanos qué pasó. Sí, bueno, aguantamos. Te iba a comentar también de que, bueno, esta semana a nivel nacional se informó ayer, se dio la noticia de que vuelven los vuelos de cabotaje, que vuelven también los mixtos de larga distancia. Hoy consultábamos a Alfredo Gobi, que está a cargo de la terminal de construcción del Uruguay, con referencia a esta información, que era lo que él tenía. Bueno, dice que sí, a nivel nacional, el gobierno nacional ha dado esa apertura. Hay que ver qué pasa, qué decide el gobierno provincial y en torno a eso, qué decide el gobierno municipal, si decide o no abrir la terminal para los colectivos de larga distancia. Esta es la información que ha circulado en este último tiempo ya. Vuelven los vuelos de cabotaje, vuelven los micros de larga distancia, pero bueno, todo depende de las decisiones de provincia y de la municipalidad de Concepción del Uruguay. Ahora sí, te comento, tuvimos la suerte de que Chano Barragán, nuestro colega de caseros, hablara con el intendente de Villa Mantero, con Luis Nis. ¿Por qué? Porque en Mantero se registraron dos casos de coronavirus activos y esto ha hecho tomar la siguiente decisión al intendente, volver a fase 1. Lamentablemente recibimos la noticia de dos casos de coronavirus positivos en la localidad y bueno, reunión celebrada con el COE en el día de ayer a la noche, se tomó la decisión de retornar a la fase 1, por lo menos durante estos 15 días hasta el 20 de octubre. ¿Cuál es la idea de la fase 1? Bueno, la idea que tenemos fundamentalmente es restringir el tránsito dentro de la localidad. Nosotros sabemos de la existencia de dos casos, pero no tenemos una visión certera acerca de dónde se originó el contagio. Por empezar, eso, que es lo que más nos preocupa. Y en segundo lugar, tampoco tenemos un dato certero acerca de la cantidad de contactos estrechos que tengan los contagiados. En base a eso, tomamos la decisión de restringir lo más posible el tránsito de gente dentro de la localidad por estos 15 días, o sea, los medidas de lo posible, sabiendo que nosotros tenemos obligaciones que cumplirse, las cuestiones laborales o eso, pero sacando eso, nos guardamos 15 días, evitamos el contacto entre personas y eso consideramos que es la forma más viable de solucionar este problema que se nos ha generado. Estas dos personas que están hoy activas de coronavirus aquí en Manteo, ¿están en sus casas o están en algún hospital? Bueno, tengo la versión, digo, tengo la versión porque no he llamado a la familia todavía, lo voy a hacer ahora en el transcurso de la mañana, de que el chico, porque son dos personas y el chico estaría en este momento en el hospital de Uruguay, lo cual nos preocupa y aprovecho este medio para desearle una pronta recuperación a la familia, y para desearle fuerzas, y bueno, invitar a todo el pueblo de Mantero a... Ahora, nosotros entendemos, cada situación es particular, como vos decías, ¿cómo? Son los dos primeros casos, bueno, en la fase 1, pero bueno, cada uno adopta sus propios métodos, acá las decisiones nadie las toma de forma unilateral, somos un conjunto de personas, hay un COE, que es el encargado de llevar la política sanitaria en este momento de pandemia, y se toma la decisión precisamente por eso, de restringir al máximo el tránsito, nosotros decimos, a ver, más vale paguemos con 15 días aislados que evitar nuevas propagaciones del virus, porque lamentablemente no sabemos cómo fue la forma de contagio, porque lamentablemente no sabemos la cantidad de contactos, entonces si restringimos el tránsito y nos empezamos a cuidar uno, vamos a cuidarnos entre todos. Hoy estamos a día viernes, el hisopado se hizo el día miércoles a la mañana. De estas dos personas. Primero se hizo el punto antes de la señora, después del muchacho. A partir de ahí se hizo un hisopado más que se va a hacer ahora en la mañana. Fueron los únicos tres hisopados que se hicieron. Hablaban, bueno, obviamente esto se torna mucho para habladuría, de un montón de hisopados. No, solamente tres hisopados se vienen haciendo referidos a este caso. ¿Cómo lo tomó la gente de Villa Mantero a tener dos casos? Y la gente venía mal acostumbrada, venía contenta, veníamos, estábamos contentos, no tuvimos caso, habíamos tenido caso en la región, pero Mantero estaba inmune, pero bueno, o sea, esto ocurrió en el día de, ayer a la tardecita, la gente se empezó a enterar, nosotros a la noche emitimos el comunicado, tuvimos una reunión con el COI, emitimos el comunicado, y bueno, ahora estamos viendo, no salimos todavía a la calle a la que la gente se enoje con nosotros porque decidimos cerrar el pueblo, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Nadie tiene una receta con esto, nadie tiene una receta, pero nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para este pueblo. Muy bien, y vamos a continuar con la información, Diego. Te quería contar también, a ver si estás ahí, ¿me escuchás? Sí, sí, acá estoy. Ahí está. Bueno, un poquito esto de cómo están las ciudades, y un poco volviendo a esto que vos contabas de la terminal, hablando un poco hoy por la mañana con un jefe departamental de policía de otro departamento, nos decía esto de que se están como levantando los controles en algunas ciudades porque, según se ha comprobado, según lo que nos decía esta persona, no acá en Uruguay, sino en otro departamento, los contagios se darían internamente en las ciudades en un 90% y no tanto es, o sea, como que no influye mucho los que van y vienen de la ciudad, sino que los contagios se dan adentro y por las reuniones sociales o por la gente que no está cumpliendo con los protocolos. Entonces me decía, hay en muchas ciudades como Gualeguay, Galarza, algunas localidades, nos había llegado, hicimos el comentario de caseros y demás, de que, bueno, algunos controles se estarían levantando en la provincia de Entre Ríos. Veremos si esto tiene que ver y si esto también hace a que se abran o no las terminales y los viajes, al menos dentro de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Que tanto mucha gente los está esperando. Sí, sí. Yo, en realidad, en referencia a esa opinión, opino totalmente distinto, ¿no? Creo que está muy complicada la situación para hacer tantas aperturas. A ver, Basaviluazo tiene 50 casos activos hoy. Basaviluazo. Exacto. 80, 79, 80 nosotros en Concepción del Uruguay. Y sigue creciendo, la curva sigue subiendo. No sé si es la mejor decisión la apertura de este tipo de actividades. Recién acaba de llegar el informe de Pablo Lombardi, lo acaba de enviar recién. Lo voy a leer, sin haberlo leído antes, dice así. Se diagnosticaron ayer en nuestro departamento 28 nuevos casos, 15 en ciudad. Acá ya hay un cambio. Dos por nexo epidemiológico y no es seguro que estén en el reporte provincial de hoy. Diez en Basaviluazo y tres en Santa Anita. Hay otra localidad que ya ha tenido y está teniendo casos bastante seguidos, Santa Anita. De los 15 pacientes, dos fueron internados en cooperativa médica. El resto cursa síntomas leves de la enfermedad. Se internó esta mañana un paciente de 16 años con severo compromiso respiratorio derivado de Basaviluazo en el Hospital Urquiza en Sala COVID. Resalto este dato. Se internó un paciente de 16 años con severo compromiso respiratorio derivado del Hospital de Basaviluazo. Se encuentran cuatro pacientes internados en este centro, dos más en clínica Uruguay y cinco pacientes más en cooperativa médica, dos de ellos en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Dimos altas. En total continúan con enfermedad activa. A esta hora, 75 pacientes. O sea que dieron cuatro altas desde el informe que nosotros pasábamos recién al aire. Contando también a los internados. Así que entonces varía el informe de Pablo Lombardi, pero es el que siempre tomamos nosotros. Hablaba desde lo que es el área de epidemiología de la municipalidad, que habían 14 casos en la ciudad. Pablo dice que son 15 los nuevos casos. ¿Sí? Y explica entonces toda la cuestión. Así que, a ver, por eso vuelvo a lo que decía recién. Para mí, estas medidas de habilitar algunas movilidades no son de las más acertadas, más teniendo en cuenta de lo que decía ayer el neumonólogo Carlos Brescacín. ¿Sí? Muy bien. Seguimos, Diego. Este es el mes de la inclusión. Hemos tenido diferentes notas respecto de esto. El Día del Bastón Blanco es para nosotros una gran alegría porque este instrumento nos permite la autonomía a las personas ciegas. Es decir, independizarnos un poco y caminar o andar un poco independiente. Si bien siempre se necesita por ahí la ayuda de las personas, ¿no? Que cabe destacar que acá en Concepción son muy solidarios y ayudan un montón. Yo a los 26 años tengo un accidente de tránsito, lo cual me provoca la lesión del nervio óptico y a partir de ahí pierdo la vista. Y bueno, para mí fue adaptarme de un día para el otro a una vida nueva. O sea, todo cambió, todo, o sea, fue como volver a aprender a vivir. Yo nací con disminución visual, pero poco a poco fui perdiendo la vista totalmente. Sí, y a partir de ahí comencé a utilizar el bastón blanco. Fue complicado poder acostumbrarme, adaptarme, aceptar lo que me había pasado. Me ayudó mucho, sí, el haber entrado cuando entré como alumno a la Escuela Ponce de León. Que, bueno, ahí me fueron mostrando, me enseñaron lo del uso del bastón, lo que era. Adaptarme nuevamente a volver a hacer de otra forma las cosas que antes hacía por el uso de la vista. Por ejemplo, yo me acuerdo mi época de adolescente, de secundaria, que mi papá me llevaba y me traía todos los días al Colegio Sagrado Corazón. No tenía yo la independencia. Y mi mamá me llevaba a la casa de mis compañeras a hacer los trabajos prácticos. Y si tenía que salir a algún lado, me tenían que ir a buscar porque yo no me manejaba sola. Una vez que lo tomé al bastón blanco, es mi mejor amigo, digamos. Siempre somos como todos, siempre por ir para algo o en algún momento vamos a necesitar la ayuda de alguien. El bastón nos brinda un montón de posibilidades que, o sea, sin él no podemos salir. Porque con el bastón, al irlo usando, él nos va mostrando lo que tenemos adelante. Entonces nos permite saber si hay un pozo, si hay un escalón, cuando termina la vereda. Bueno, un montón de cosas. Pero hay lugares en los que por ahí, tal vez, o para cruzar una calle, hay calles que son muy complicadas. Por ahí tal vez sí necesitamos, y que, como decía María Julia, la gente acá es solidaria. Que nos acerquen y nos pregunten, ¿te ayudo? ¿Necesitas ayuda? ¿Querés cruzar? O cosas así. Y la gente te da una mano, la gente te da una mano. Mira, la escuela primaria yo hice y en ese momento no era, no había inclusión. Escuela primaria para ciegos era solamente para ciegos y disminuidos visuales. Cuando pasé al secundario, sí, hice el secundario, bueno, en el Sagrado Corazón. Y no, no, muy bien, muy bien. Todas las profesoras, desde la directora del colegio hasta las profesoras y mis compañeras, muy buena experiencia. La verdad que sí, sí, me aceptaron muy bien, por suerte. ¿Cómo ven el tema de los carteles de los negocios? O por ahí hay ciertos comercios que tienen productos afuera, las remunerías, bicicleterías. ¿Cómo se hacen esos gastos? ¿Qué mensaje les pueden dejar ustedes, cualquiera de los que les quieran responder, a esos comerciantes o a la gente misma que estaciona una moto, la vereda y demás? Yo lo pienso, o que la gente también lo piense, no solamente por las personas ciegas que van con un bastón, que, obvio, nos recomplica porque hay lugares que tenés que bajar a la calle. Sí o sí tenés que bajar a la calle con el riesgo que eso implica. Pero que esa gente lo piense también por una señora que venga con un cochecito llevando a su hijo, que tampoco pueda pasar con todo lo que implica bajar con un coche a la calle, o un adulto mayor, que también, o sea, son cosas que son lógicas, de decir, a ver, dejá un pedacito para que podamos transitar. Sí, la verdad que se complica bastante porque más cuando las veredas son angostas y hay motos contra la pared que las dejan ahí, yo entiendo que las dejan por seguridad para mirarlas de adentro, pero hay lugares donde estacionar las motos y sería lo ideal que la dejen en el estacionamiento. O los carteles también, yo sé que la gente no lo hace con ninguna mala intención, ¿no? No se dan cuenta que dejan los carteles de una manera que sea bien visible para los demás, pero por ahí a nosotros nos complican un poquito. Y entre todos, a ver, que podemos ayudarnos y ser un poco más comprensivos con todas las situaciones. Sí, 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 sí. Es como, a ver, como yo siempre digo, esto día a día ha ido cambiando. Si uno se pone a pensar lo que era 10, 15 años atrás, era un desastre, a nadie le importaba, y tampoco nos hablaba mucho de esto. Pero hoy en día, bueno, gracias a los medios y cosas así, donde uno puede ir hablando, comentando, informándole a la gente, porque por ahí ha pasado muchas veces que la gente lo hace, por lo mismo de no saber, la misma ignorancia. Entonces, sabiéndolo, por ahí ya pueden tomar estos recaudos, que a nosotros nos ayudan un montón. ¡Suscríbete al canal! Bueno, le agradecemos mucho a Julia, a Leandro, por esta entrevista. Ayer fue el Día Internacional del Bastón Blanco. Estamos en el mes de la inclusión, así que era importante poder hablar con ellos y que todos tengamos en cuenta cuando vemos a una persona con el bastón blanco acercarnos, preguntarles si necesita alguna ayuda. También desde la Escuela 18 van a realizar diferentes actividades. Tienen programado para el próximo martes 20 una charla, un encuentro de reflexión, una charla virtual que lleva por título el sujeto de la modalidad domiciliaria y hospitalaria en el sistema educativo. Mirá, nosotros hemos pensado diferentes actividades, todos los años se hacen diferentes actividades, en este mes que coincide con el mes de la inclusión educativa. Este mes, este año es muy particular debido a la pandemia, entonces las actividades que hemos programado son diferentes, pero no queríamos dejar afuera, es muy importante para nosotros trabajar y estar en contacto y un encuentro con las demás escuelas. Siempre hacemos otros años anteriores, después André te va a contar, porque hemos hecho diferentes cosas en los años anteriores, encuentros con los chicos, con las escuelas, este año lamentablemente no se puede hacer. Entonces se propuso hacer una jornada, que ahora los chicos te van a contar bien de qué se trata, que va dirigida especialmente a todos los niveles del departamento, es abierta, es gratuita, y bueno, y se pueden inscribir y participar de ese encuentro, que es muy importante para nosotros que lo hagan, debido a que es una forma de compartir con el otro, que es el objetivo de este encuentro que estamos organizando. Y sobre todo en este mes, que para nosotros es tan importante, y que queremos compartir con el otro. Bueno, nosotros decidimos hacer este tipo de charlas y de concientización para que todos estén en contacto con lo que es la inclusión educativa. Nosotros somos un grupo de trabajo integrado por varias compañeras, Andrea Simón, psicopedagoga, Leo Joanás, terapista ocupacional, nuestros directivos que nos apoyan, Julieta Atún, también docente de la institución, nosotros conformamos un grupo y dijimos, tenemos que hacer algo para que se sepa cómo es el servicio domiciliario hospitalario. Para eso contamos con la ayuda, convocamos a la profesora Tazne Lacran, que es la referente del servicio domiciliario hospitalario de Colón, y a la profesora Belén Encho, que es la referente nuestro acá en Concepción del Uruguay. Las profesoras accedieron a dar la charla, que va a ser una charla de reflexión a modo de conversatorio, en el cual la comunidad va a poder interactuar con ellas también. Primero van a contar cómo es el servicio, cuál es el rol y la función que tienen ellas, cómo puede la familia acceder al servicio, es un servicio que también lo brinda nuestra modalidad, por eso queremos que lo sepan, cómo se tienen que manejar, cómo es la función del referente nuestro con respecto a la articulación que tiene que hacer con los docentes, con los padres, después cómo es la reinserción del alumno cuando vuelve a la escuela, el marco normativo, todo lo que lleva el conjunto de lo que es todo el servicio, que es muy importante, y nosotros sabemos que lo tienen que conocer, porque hay gente que no sabe que está este servicio. Hubo una reconversión, digamos, a todo nivel, en todos los ámbitos educativos, obviamente en el ámbito especial del trabajo que estamos haciendo hoy en día desde la dirección con el seguimiento de los chicos, de las necesidades que tenemos que cubrir con los chicos y las familias, y este no ha dejado de ser un servicio más también que se ha modificado y se ha afectado. También las docentes, las referentes, han tenido que redoblar su refuerzo, las referentes de la ciudad en este sentido también, han tenido que, bueno, recorrer, ponerse en contacto con todo lo que implica esto, las dificultades de la comunicación con todo lo que estamos pasando, ¿no? Así que, sí, es un servicio sumamente importante para nosotros como escuela, principalmente porque muchas veces tratamos de continuar con la atención del chico, de la educación, y de que el chico no se pierda, que es lo que muchas veces ustedes, ¿no? En el medio de todo esto, sumándole toda esta dificultad, muchas veces se pierde el contacto, y bueno, tratamos con todos los medios, y este es un medio más que importante para seguir con esta región. Hay un link donde vos ingresás y te inscribís, sobre este link pones los datos tuyos, documento, DNI, y un correo. Nosotros después vamos a mandar un link, ¿por dónde va a ser la charla? Que va a ser por meeting. Tiene una capacidad de 250 personas, o sea que por lo tanto necesitamos que se inscriban lo antes posible como para guardar el lugar, digamos. Dejame también, Diego, aprovecho para saludar a todas las familias, a todas esas madres que hacen tanto por la inclusión educativa de sus hijos, que han movido mucho, digamos, a través de la historia de la provincia y del país, digamos, como las madres y los padres también, pero, y sobre todo esta fecha que es el fin de semana, saludar a todas a todas esas madres por el Día de las Madres. Y aprovecho, Diego, también, para mandarle un especial saludo a mi mamá que está en Rosario del Tala, pero te ve a través del YouTube todos los días. Así que le mando un saludo muy grande también para ella. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos sigue a través del YouTube también, ¿eh? 3-4-4-2-6-2-9-9-24 para los WhatsApp. Aquí encontraron estas llaves en zona céntrica. Quien sea el propietario se puede comunicar al teléfono 3-4-4-2-5-2-9-2-0-2. Reitero el teléfono 3-4-4-2-5-2-9-2-0-2. Tenemos varios cumpleañeros hoy también y saluditos por el Día de la Madre. Y el reclamo por falta de iluminación. En este caso en Urquiza casi las orquídeas una boca de lobo dicen los vecinos. Aquí también en Pablo Lorenz y Celsi también el reclamo por la... o sea funciona el alumbrado pero las ramas tapan la farola y eso hace de que se disminuya mucho la iluminación en horas de la noche en Pablo Lorenz y Celsi. Bueno a ver esto estaría en el monumento a Urquiza la situación tiene que ver con una pérdida de agua en esta válvula dice el vecino con un poquito de teflón lo solucionarían aparentemente pero bueno sigue perdiendo intensamente esta válvula de agua allí en el monumento a Urquiza teniendo en cuenta recuerden ustedes el tema de la proliferación de mosquitos en esta época Bueno y tenemos que ir a una pausa pero vamos a compartir el informe de Carburando vuelve las carreras el fin de semana turismo pista en Buenos Aires y Cargs en Córdoba Arranca el fin de semana y arranca la actividad del automovilismo se va a centrar en el autódromo Juan y Oscar Galvez de la ciudad de Buenos Aires allí la clase 2 y la clase 3 del turismo pista vuelven a estar en actividad después de muchísimo tiempo 25 debutantes tendrá la categoría este viernes arranca el entrenamiento después clasificación será fecha doble tercera y cuarta del campeonato también tenemos que hablar del carequis que vuelve a estar activo después de un largo parate a raíz de la pandemia declarada ya por el mes de marzo la categoría estará arrancando en la fortaleza de Orestes Berta más precisamente en la localidad de Altagracia en la provincia de Córdoba con la presencia del Coyote Villagra y también de David Nalbandian nos metemos en el orden internacional y hablamos de la presencia de un argentino en Brasil nos referimos a Matías Leonardo Rossi que estará presente en una nueva fecha del Estocar en el autódromo de Velocità a 180 kilómetros de San Pablo por último hablamos de la Fórmula 1 que no tendrá actividad desde el fin de semana sino el 25 de octubre con el Gran Premio de Portugal pero recordamos que Lewis Hamilton igualó en cantidad de victorias conseguidas dentro de la máxima categoría a nivel mundial a Michael Schumacher y vamos a mirar estas imágenes para cerrar recordamos Turismo Pista en el Autódromo de Buenos Aires CAR X en Alta Gracia provincia de Córdoba y la presencia de Rossi en Brasil desde Carburando para Somos informó Mauricio Mancilla Te quiero hablar a vos futbolero viejo vos sabés que un buen equipo se arma de atrás para adelante y un buen vermú se arma con dos hielos 70 de Cinsano y 30 de soda el fútbol tiene códigos Cinsano también ahora todas las botellas de Cinsano vienen con un código que vas a poder cargar en www.vuelvelfutbol.com.ar y participar por pelotas abonos de fútbol camisetas para tu equipo botellas y mucho más prepárate con esta promo porque por suerte el fútbol vuelve y vuelve de la mano de Cinsano en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco ¿qué necesitas? para mamá para mamá que puso energía extra un extra descuento en su día mamá pila hasta un 25% de descuento y tres cuotas sin interés en estos comercios del 12 al 18 de octubre con su max ya sea que estés en salta o en ushuaia en una gran ciudad o en el campo ellos están ahí los productores asesores de seguros para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas están cerca y están siempre y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados estamos Sancor Seguros tus facturas pagales en un minuto desde tu casa llegó el botón de pago de Multipago pum.multipago.com.ar y aboná sin costos adicionales para mamás más conectadas más modernas listas para cualquier tarea más emprendedoras en Frávegas tenemos mucho más para mamá te ayudamos a sorprenderla vení a cargar Quantum el nuevo combustible premium de Acción Energy y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga Acción Energy vení a donde vamos de Acción Energy En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. Luchemos por la vida. Personal. Descargá la hora y hacés tus recargas con tarjeta de débito o crédito. Aprovechá el beneficio para hablar más, chatear más y navegar más. Más crédito para estar más conectado. Personal. Con Personal Prepago te damos 20% más de crédito si recargás desde la app Mi Personal. Descargate la app, hacés tu primera recarga con tarjeta de débito o crédito y aprovechá. 20% más para vos que sos de engancharte con la receta y no parás hasta tener en el chat más info que un libro de cocina. Personal. Bien, seguimos con la información, ¿sí? Estuvimos en la Escuela Técnica número 3. Allí, hablando diferentes temas, entre ellos, lo que ellos estuvieron haciendo durante esta pandemia, desde que se cerró la actividad.